Música Comienza la revista Impacto El saludo de siempre y la invitación a que permanezca junto a nosotros durante los próximos 42 minutos de actualidad Somos el mayor informativo de Perla Visión y como escuchó, ya comenzamos Comienza la revista Impacto Bueno pues, bancarización es el tema que está en boga y por supuesto que la revista Impacto no podía dejarlo de tratar Bancarización, en términos muy sencillos, se trata de utilizar de manera eficiente los servicios bancarios En esta oportunidad con la particularidad de que pretendemos que la digitalización, el uso de las pasarelas de pago mediante la digitalización Sean quienes desplacen de alguna manera el uso en efectivo, del dinero en efectivo que por estos tiempos, bueno pues tiene sus dificultades Voy de inmediato a conversar con mis dos primeras invitadas Se trata de la licenciada Yaima Díaz-Qeralta, jefa del Departamento Provincial de Banca Electrónica de BPA Y de la licenciada Anai Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing de Bande A las dos, muy buenas tardes Muy buenas tardes Un placer conversar con ustedes en cámara Todamente un placer Ya habituales en nuestro programa Muchachas, a ver, yo quisiera iniciar este diálogo Bueno, de alguna manera conceptualicé el proceso de bancarización, estuvo bien dicho, ¿verdad? Sí, llevándolo un poco a entender a las personas Podemos decir que bancarización o bancarización de las operaciones, que es lo que se quiere Que estas transacciones sean mayores por canales de pago electrónico Que tienen muchas más ventajas que el uso del dinero efectivo Bancarización es hacer un uso correcto de los servicios bancarios Es conocer las cuentas, conocer las posibilidades, las ventajas y los beneficios que tiene operar las cuentas de manera electrónica Eso es bancarización Y es un trabajo, Cianay, es un trabajo que se viene realizando en el país, no desde ahora Que salió la resolución 111, puesta en vigor el día 5 de agosto, si la memoria no me falla Sino que ya lleva un tiempo, puesto que las tarjetas magnéticas, por ejemplo El uso de transfermóvil, de enzona, de los códigos QR Es algo que se nos ha venido incorporando a nuestras vidas de alguna manera Solo que, como es lógico, siempre los seres humanos tendemos a rechazar lo nuevo Hasta que no nos acostumbramos Y yo quisiera que en ese sentido ustedes me dijeran Cuánto se ha hecho hasta el momento Y posteriormente cuánto se va a hacer En nuestros bancos Porque las personas tomen conciencia De la necesidad Y digo personas Y me refiero a las personas naturales y jurídicas, por supuesto De utilizar estas vidas de pago Y dejar un tanto el dinero en efectivo a un lado Para estar en correspondencia con el mundo Aunque nuestras condiciones tecnológicas no sean las mismas Pero bueno, en ese sentido ¿Qué se ha hecho? Como mencionaba, no es un proceso nuevo Lo nuevo es la resolución 111 Del Banco Central de Cuba Que iguala a todos los actores económicos Dígase personas jurídicas O las micro, pequeñas, medianas empresas O otros nuevos actores Por igualdad Al cumplimiento y el manejo de pago En compras Y la manipulación de efectivo La tenencia efectiva Pero el trabajo de bancarización Ya lleva mucho tiempo Incluso los medios Todo, radio, televisión, la prensa escrita Ha apoyado este proceso Y hemos venido educando Aunque en este año Fue que salió la estrategia de educación financiera Del Banco Central de Cuba Hace años ya se educa a la población Y hay personas que hacen uso Y uso correcto de los servicios bancarios En el uso de las tarjetas Los canales de pago Y a veces está en aquello De que bueno, sí, está el rechazo Pero al inicio Pero cuando aprende Cuando se le da las vías Y las ventajas que tiene La comodidad, la inmediatez Hasta los descuentos que tiene Sí, sí se acepta Sí se acepta la bancarización Déjame hablar a Iaima ahora Porque si no, ya Iaima Trata de hablar lo menos posible A ver Miren, hay una tendencia Había una tendencia Como ustedes decían Que desde hace tiempo A que en los centros de trabajo Se utilicen las tarjetas magnéticas Para los pagos de salario En qué situación está la provincia Digamos, sectores Que todavía no se hayan unido A esta manera eficiente Rápida, segura De utilizar nuestros dineros A ver La provincia de Cienfuegos Tiene favorables valores En cuanto a este nuevo servicio Que es la domiciliación de las nóminas ¿Qué son los sectores Que hoy nos faltan? Hoy los que están En los municipios De las demás entidades Que no cuentan Con la presencia De cajeros automáticos Y es que los muestran Un poquito de resistencia Hasta la tenencia De tener estas tarjetas magnéticas Pero bueno Estamos en ese proceso De la digitalización De promover este nuevo servicio Y educar hacia esos clientes De que esto sea una mejor opción Que es lo que hoy no tenemos En ese sentido Voy al razonamiento Siempre la tendencia Es ir a la capital provincial Y desarrollar Todas estas Digamos Todos estos ingenios Ya nosotros aquí tenemos Por ejemplo Bueno Tenemos cajeros Que se ha puesto Muy difícil Sacar dinero De un cajero En estos últimos tiempos De ahí La necesidad De utilizar Las vías digitales Tenemos El servicio De caja extra También Que indudablemente En una bodega Donde haya una cantidad De personas Muy amplia Pues bueno Siempre va a haber dinero O siempre no A principio de mes Digamos Ya un poco pasado el mes Entrado el mes Mejor dicho Esto se dificulta Pero bueno Están los códigos QR Que es para transfermóvil Y para Y para en zona Y Tengo La confirmación De que en el caso Del comercio Se ha hecho un trabajo Muy fuerte en este sentido A mí me comentaba Hace unos días Que bueno Que se había extendido A las farmacias A los restaurantes Y demás En los municipios Donde Quizás La bodeguita De un lugar Muy apartado No tenga suficiente dinero ¿Cómo convencer A esa gente De que es necesario De que tengan Su dinero En una tarjeta Y de que puedan Hacer los pagos Mediante esas tarjetas E incluso Cómo El comercio Hace el trabajo En esa bodega Para que ese dependiente En lugar de Tú pagarle en efectivo Pues le paguen Mediante los códigos QR A ver Para eso es que estamos En esta campaña Que se ha Que se ha empezado a hacer Que es la campaña De la digitalización Y la bancarización Y es que en que estamos En este proceso De la educación Financiera Nosotros también Tenemos un servicio Que es El depósito De nóminas Parciales Es decir Que esas entidades Pueden depositarle A sus clientes La mitad Del dinero Se lo dan En efectivo Y la otra mitad Se lo pueden depositar En una tarjeta magnética Y esto es muy beneficioso Sobre todo Para aquellas localidades Donde no tengan Esta potencialidad De estos servicios Y que a partir de ahí Es que pueden empezar A utilizar Estos medios De pagos electrónicos Que nosotros hoy contamos En el caso de Bandé Anay Que bueno Ustedes La preferencia Es atender Al sector Estatal El trabajo Que se está haciendo Se trabaja En convencer A estas unidades Que prestan Servicios Que venden Bienes De hacerlo Mediante Las pasarelas De pago ¿Cómo va Ese trabajo En el territorio? Antes de la Resolución 111 Ya se había avanzado Hay muchas empresas Que tienen El pago De salario A trabajadores Por ejemplo Ustedes aquí En Palavisión Lo tienen Pero en reciente Con la resolución Ya no estamos hablando Solo de convencer Si no es que ya Hay que ser parte De este proceso Porque tiene que haber Un equilibrio La persona está yendo En una persona natural Aunque sea trabajador Si no le pagan El salario por tarjeta Tiene que ir Al banco Solicitar la tarjeta Y la recogerla Luego ir a depositar dinero Y cuando le pagan El salario por tarjeta Sencillamente Tiene un importe mensual A partir del cual Puede hacer Los pagos electrónicos Que hoy estamos hablando Que hay más de 40 servicios A través de TransferMovil Pero están Otras pasarelas también En un recorrido Que hizo Tanto BPA Como Ande Con el gobierno Y miembros Del buro del partido En Cienfuegos Recorrimos todos Los municipios Y allí Se explicó El proceso De bancarización Y se explicaron Todas las acciones A nivel de país Porque esto es Un proceso Gradual Y paulatino Pero yo siempre digo Que gradual Pero donde ya se ha avanzado Ir progresando A mi no me gusta La palabra gradual Si pero gradual Yo siempre le pongo El progresivo Y aquella empresa Incluso aquel agricultor Que hoy ya Eh Ante De la resolución Y el tenía Parte de sus pagos En tarjeta Pues no sé No podemos ir Atrás Tenemos que seguir avanzando Pero esto es equilibrio La La población cobra El salario Por tarjeta Y a la misma vez El artículo 8 De la resolución Dice Que hay que garantizar Los sujetos De esta resolución Garantizar el incremento De servicios Y de venta Y de prestación De bienes A través de canales De pago electrónico Entonces Tanto crezca Hoy hay mis pymes Que se nos están acercando A contratar El servicio de caja extra Es decir Que no solo El sector estatal Y no estatal también Y a la misma vez Crezcan los actores económicos Prestando servicios De manera electrónica Pues más beneficios Y más posibilidades Tiene la población Y menos necesidad Tiene de extraer el efectivo Entonces hay que hacerlo En equilibrio Y plantearnos algo En el recorrido Con el gobierno Hay que caracterizar Hay que diagnosticar Cada territorio Donde hay silencio Tecnológico Porque el dinero efectivo Está vigente No es que se va a eliminar Sencillamente Lo que se quiere Que era dualmente Pero Tenemos también Un término Que el país Se está proyectando Para en los próximos Seis meses En estos seis meses Que estamos En el segundo Semestre del 2023 A avanzar Ya lo que A avanzar más Lo que ya se había avanzado Del proceso de bancarización Y no estamos Muy mal Estamos bien Bueno En ese concepto De avanzar En ese En ese concepto De hacer conciencia Yo le decía A las muchachas Antes de entrar A sentarnos acá En el set De la revista Que no solo basta Con hacer conciencia No solo basta Con los mensajes De bien público Sino que De alguna manera Tiene que haber Un control De alguna manera Tiene que haber Una exigencia Y hay responsabilidades En ese sentido Se impondrá En algún momento En este proceso Gradual Que repito No me gusta La palabra Gradual Me parece Que gradual Es demorado No sé Porque yo hago Esa semejanza Y bueno Más adelante Les diré Por qué Habrá que ir A decirle Digamos A un organismo Hay que Aplicarlo De esta manera Hay que utilizar Para el pago A los trabajadores La tarjeta Hay que utilizar Las pasarelas De pago Para prestar Un servicio Llegaremos A ese momento O sea Se está pensando En llegar A ese momento O sencillamente Va a quedar En la conciencia De cada quien Bueno Yo pienso En algún momento Yo pienso No, a ver La resolución Establece Lo que hay que cumplir Y en esa resolución Tiene un plan Un paquete de medidas Donde hay responsables Y por eso Es importante Diagnosticar Y evaluar Cómo va a ser Este proceso Y se va a implementar En cada territorio Pero a la misma vez Están los responsables Y en muchas de las medidas Los responsables Son los gobiernos locales Entonces ellos Son parte Y por eso Son todas Las reuniones De bancarización Que se están realizando Del gobierno Hasta semanal Para ir viendo El avance Y se está monitoreando Y cada empresa Como cada territorio Tiene que decir El por qué Y justificar El por qué No se ha Incluido En este proceso De bancarización Vamos a hacer Una pequeña pausa Usted manténgase Con nosotros Recuerde que este es El programa De mayor impacto De Perla Visión Como gusta decir A mi colega Carlos Ernesto Chaviano Enseguida regreso Servicio de caja extra Una opción Para clientes Con tarjeta magnética La facilidad De obtener efectivo Sin tener que acudir Al banco O cajero automático Ahora Más cerca De su hogar O el centro de trabajo En bodegas Minimercados U otra unidad comercial Que preste el servicio Pasos a seguir Para extraer efectivo A través del servicio De caja extra Se autentica En la plataforma De pago escogida Escanea el código QR De la unidad E inserta el monto Que desee extraer Revisa la operación Y espera el mensaje De confirmación Servicio de caja extra Una opción Ahora Más cerca de usted Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Bueno Anay nos acaba De hacer La promoción De caja extra Un trabajo Un reporte periodístico Que hicimos Hace algún tiempo Porque cerca de dos años Lleva ya Este servicio implementado Yo decía En principio En unidades de comercio Fundamentalmente Visible incluso La posibilidad De usted Escanear Los códigos QR Y a propósito De ese servicio Muy bueno Muy eficiente Mis experiencias Personales No han sido Desagradables En ese sentido Hay personas Que dicen Que se les demora La comunicación Sobre todo En el caso De los POS Que si Hay dificultades ¿No? Con esto Pero bueno En el caso De los códigos QR No sé Yo lo veo Un poco más Más efectivo Y en el caso De caja extra Insisto Ya yo no veo Caja extra En estos momentos Tanto como El servicio Para extraer dinero Sino la posibilidad De que yo Cliente Llegue a mi bodega Y pague Los servicios Mediante los códigos QR Que están ahí ¿Podemos cambiar Entonces la promoción Ana? Sí Cómo no Incluso Un trabajo Que se hizo Para el periódico Decían Pago en línea Como primera opción La caja extra Es una alternativa Y mucho más efectiva Donde en los lugares Donde no hay Cajeros automáticos Que son costosos Para el país Como la emisión De billetes El generar Un código QR Es menos costoso Es fácil Es viable Por etensa O por sedil Porque son Los que están Responsables De las plataformas Transfermóvil O en zona Y una vez Tanto en la empresa O en negocio Estatal o no estatal Lo tiene Puede habilitar El pago en línea O con el banco La caja extra Es decir La persona Le crea Un mayor beneficio Al cliente Y otras posibilidades De pago El que paga en línea Y a la misma vez Necesita extraer el efectivo Y la entidad tiene Pues hace los dos Para las dos Operaciones En el mismo local Como reportero He tenido la oportunidad De conversar Con muchísimas personas Para bien Y para mal Relacionadas Con este proceso De bancarización Y quiero particularizar Ahora que hablamos De caja extra Y la necesidad Todavía De extraer El dinero En efectivo En el caso De los Jubilados Y de los pensionados Yo sé Que se hace Una diferenciación Vamos a decirlo así Por parte De cada una De las sucursales Bancarias Para el día En que Las personas Mayores de edad Que van a ir A cobrar Sus pensiones O sus jubilaciones Pues tengan La facilidad Y a ellos Quizás es el sector Que más le preocupa El uso De los canales De pago Esto Como en zona Y transfermóvil Porque muchos No tienen incluso Celular Cómo llegar A ese sector Cómo Convencer Ese sector Del beneficio De la digitalización Que quizás En su bodega Pudiera ser En la farmacia A la hora De comprar Los medicamentos Se ha trabajado En ese sentido A ver Este sector Nosotros Como entidad bancaria Siempre lo hemos priorizado Y siempre Lo hemos reservado En cuanto a todos Los movimientos Que se han tenido Nosotros Hasta ahora Teníamos El pago En nóminas electrónicas Gradualmente Hemos ido trasladados Hacia tarjetas magnéticas Como se han venido Esos pagos Pero para todos Este nuevo sector No debe de tener miedo Con estos cambios Ya que el uso Del efectivo No va a dejar De usarse Si es verdad Que queremos hacer Una promoción De todos estos Pagos electrónicos Pero no es que se vaya A eliminar Completamente Este medio de pago Que es el efectivo También ellos están Si no tienen manera De cobrar Pueden ir a nuestras Entidades bancarias En las fechas De pago Que se priorizan Las primeras cuatro horas Para este servicio Que ellos puedan sacar El dinerito Que necesiten En ese momento Otra preocupación Que nos llega Por diversas vías Y es Las demoras En la entrega De las tarjetas magnéticas Por parte de los bancos A quienes uno hace La solicitud E incluso Una diferenciación Yo le decía A Yama Antes de entrar Al programa Entre la fecha En que uno Recoge la tarjeta Y recoge la multibanca Lo cual te inhabilita Aun teniendo la tarjeta Para por ejemplo Registrarte En transfer móvil Soluciones en ese sentido A ver Cuando usted pide Una tarjeta magnética Esta tiene Una demora Dentro de 15 o 20 días Una vez que el cliente Se presenta En nuestras oficinas bancarias En el mismo momento Que esa persona Vaya a buscar La tarjeta magnética Se le entrega La matriz multibanca Esto no es un proceso De que el cliente Se tenga que ir A llevarse su tarjeta Y después tenga que regresar A recoger su multibanca ¿Qué puede pasar? Que exista En ese momento Muy puntual En esa sucursal O entidad bancaria Algún problema Con las matrices Pero nosotros Siempre contamos Con un stop De matrices En cada una De nuestras oficinas bancarias Es decir El cliente se registra Y automáticamente Él se va Con toda su Su matriz multibanca Con el pin De su tarjeta Porque ¿Qué lleva con esto? Que esta tarjeta magnética En las localidades De Cienfuegos Utilizan el pin No digital Es decir Que tienen que activar Las tarjetas Para que empiecen a funcionar Es decir Lo primero de todo Es la matriz multibanca Es decir Que este Planteamiento Bueno No es tan Tan cierto ¿Ves? De que tengan que Una persona ir Y después Virar a A recoger Cada una Pues una persona Me lo dijo En una entrevista Que le hice Y precisamente Delante de un cajero Automático Y por acá También teníamos Una referencia De eso Pero bueno Si hay solución Yo me alegro muchísimo Permítanme hacer una salvedad Porque olvidé Decirle a usted Que puede participar Del programa Estamos a tiempo todavía Comuníquese con nosotros A través del teléfono 4351 83 35 Y todas las inquietudes Que usted tenga Bueno pues Serán procesadas Por nuestro equipo De producción Y compartidas Con estas dos muchachas Que tengo aquí A mi lado Hay un sector Que me preocupa También Lo pude constatar En la feria De los sábados En la calzada Y es el sector Agropecuario Vamos a decirlo En buen cuadro Los guajiros Están acostumbrados A guardar su dinero Debajo de la cama Debajo del colchón ¿Cómo llegar Hasta estas personas Y convencerlos De la utilidad De De los canales digitales Cuando también Por supuesto Viven en municipios O en sitios Alejados O en zonas de silencio O Donde se les dificulte Poder Realizar una transacción De este tipo Como se menciona Como mencionaba antes Las zonas de silencio Hay que tenerlas caracterizadas Pero con este sector Hace tiempo También se viene trabajando Ellos cobran Tanto por tarjeta En pesos cubanos Como En divisas Los servicios Que se les pagan Las entidades Que les pagan En divisas Y con ellos Se viene trabajando Hace mucho Quedan localidades Donde Es necesario Que ellos Hagan Mayor estación De efectivo Pero si hay un avance También En el sector agropecuario Aparte A nivel de país La producción de alimentos Es algo que no se puede detener Entonces Con ellos Tenemos muchas medidas De flexibilización Y se llega a acuerdos Se deposita El dinero en cuenta Se les trae una parte Y así Pero ellos también Vienen bancarizándose Hace mucho Tampoco están tan alejados De este proceso Yo les propongo Escuchar opiniones De la población Vamos a un momento En la revista En que hay opiniones diversas Acerca de este proceso De bancarización Y regreso para conversar Luego con mis invitadas No en todos lugares Puedes tener acceso A bienes o servicios Con tarjetas No No manejo muy bien Ese problema No tengo tarjetas Tampoco En estos momentos Y toda la vida Pagado con dinero Los otros no me gustan nada Esos son inventos Para la gente nueva ¿Cobra usted Por supuesto Su dinero en efectivo? En efectivo En efectivo ¿Tiene tarjetas? No 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 tengo tarjetas Entonces utiliza Lo que se llama Nómina electrónica Nómina electrónica Ajá ¿Tiene teléfono celular? No No, no Llegó la tecnología Llegó tarde a mí Y eso que me preparé Desde el niño Pero la tecnología Ha llegado Un momento difícil Para mí Porque ya los años Tengo 74 años Y entonces De vez en cuando La memoria no me da Y cuando hay Un cajero electrónico Con la tarjeta El hijo mío Ya tengo que pedir ayuda Y eso es peligroso Yo tengo esta tarjetita Que la saqué Para comprarla en tienda Yo no tengo teléfono Entonces dicen La gente en la calle Que esto Si no es con teléfono Tú no puedes comprarla en la tienda O pagarle en la tienda Los mandados O algo Desconozco eso La única forma que hay Para poder acceder al dinero Es aquí por la caja del banco Porque yo no tengo móvil Para poder cobrar en la tienda Tengo que tener un transfer móvil Y yo no poseo dos móviles O sea que se le dificulta El uso de las nuevas tecnologías De la información Que debieron de tener eso en cuenta Para nosotros los viejos Que ya no estamos actualizados En estas cuestiones Entonces tenemos que levantarnos temprano Venir a hacer la cola Para poder tener el dinerito Para cuando saquen los autículos Poder comprar Bueno no sé cómo será eso Porque si eso es por alguna casualidad Como dicen Que es por tarjeta Que no sé Pues yo no tengo una tarjeta Tampoco Pero para mí es mejor cobrar Así con alcaldía Si por ejemplo voy al cajero Es un poco difícil ver Más o menos Lo que Lo que indica el cajero Ya por la vista Pero es una cosa Que es una tecnología nueva Pero ya nosotros Eso En las personas mayores Usted me entiende Nos afecta Porque unos son impedidos físicos Otros están cortos de vista ¿Viene usted con frecuencia A extraer dinero al cajero automático? Si Todos los meses tengo que venir Porque mi cobro de salario Es por aquí por la tarjeta ¿Y siempre existe esta dificultad? Casi siempre existe esta dificultad Hace varios meses Está muy difícil sacar Extraer dinero A cualquier hora del día Y vas a otros bancos Y es la misma cola La misma cantidad de personas Y en ocasiones no hay nadie Pero es porque los cajeros No tienen dinero ¿Sabe utilizar estos ingenios tecnológicos? Poco Poco Sé utilizarlo poco Pero tiene un móvil Yo si tengo móvil Me dice que usa transfer móvil Yo lo uso para mi ¿Ves? Yo no tengo transfer móvil Ni mi esposo tampoco Yo mi teléfono lo uso Para hablar con mis hijos Para una necesidad ¿Ves? Yo no tengo transfer móvil Yo no tengo tarjeta Mucha Tiene tarjeta para cobrar a mi esposo Yo no trabajo Dinero lo ponen después De las 10 de la mañana Y a las 2 de la tarde Se acabó el dinero Y no hay más ¿No ha probado usted Pagar quizás en la bodega En un mercado En otro lugar Mediante transfer móvil En zona No tengo transfer móvil Pero yo donde Cuando hay rollos aquí Yo resuelvo en bandez Los cajeros de bandez Casi siempre Tienen dinero Y por la tarde Se puede ir al cajero de bandez A sacar dinero ¿Usted conoce Qué es la bancarización Que se ha anunciado Por estos días Con mucha intensidad A través de los medios De comunicación oficiales? Bueno He oído hablar de eso Por televisión Pero no he No le he puesto mucha atención El proceso de bancarización Es un proceso Que se ha hecho En otras economías En el mundo Eso no es nuevo Lo que Si es reciente En Cuba Pero yo creo Que Que se ha hecho Un poco descoordinado O que le faltan detalles Ese proceso En la ejecución O en la concepción Del proceso Si Yo como Persona natural Si Si quiero hacer Un trámite Virtual O online Para pagar Alguna cosa Tienes que tener Las condiciones Ya sea conexión Ya sea un terminal móvil Ya sea Bastantes cajeros Automáticos Bueno por cierto En este mismo Minuto Se interrumpió La conexión Y el cajero Se ha quedado Inutilizado Las personas Que llevan mucho tiempo Esperando Pues no han podido Extraer su dinero Pero con el asunto De la tecnología Y tu conoces Bastante de esto Es un proceso Gradual Que tengamos la esperanza Que con el tiempo Pues mejore A ver Debe mejorar Definitivamente El proceso De informatización De la sociedad de Cuba Va hacia Las pasarelas virtuales Hacia los pagos online Pero todavía Todo el mundo No tiene un dispositivo móvil Hay muchas personas Que no tienen El dispositivo Para hacer un pago online Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión La magia de la televisión Estaba allá Y ahora estoy aquí Conversando con mis dos Invitadas Solo que Se trataba De un resumen De los Reportes periodísticos Que habíamos hecho Y que mencionaba Para Notisur En que Tuvimos Diferentes Opiniones De las personas A quienes Entrevistamos Y si de opiniones Se trata Miren Yo quiero compartir Con ustedes Las que nos han llevado Al programa Hasta este minuto Elisabeth Perdomo Está agradecida Con los servicios Que se prestan En los En los dos bancos Así que Eso es una buena señal Pero Porque siempre Hay un pero Para pagar el combustible Se necesita Otra tarjeta De Fincime ¿Cuántas tarjetas Más hay que tener? Se pregunta Este televidente No, no están así No están así No, no, no A ver Fincime Lo que está haciendo Promoción A una nueva alternativa De pago Para la compra De combustible Hoy para comprar Combustible Puede tener La tarjeta CHIP Que es la que Está anunciando Fincime En la última temporada Se puede comprar Un cupón Por transfer móvil Se puede pagar Con la tarjeta Magnética Por el POS Y cuando En los puntos De Coupé Se habilite El código QR Se va a poder pagar También en línea Por el zona Transfer móvil El cliente Va a usar La alternativa Que más le beneficia En ese momento Por ejemplo Yo he ido a pagar A las tiendas De divisas Y no había conexión En los POS Porque a veces En estos terminales De puntos de venta La conexión Es a nivel nacional Y a veces Se interrumpe Y le pregunté A la compañera Que si tenía El código QR Y me dijo que sí Yo hice mi compra Escaneando El código QR De la compra Y no tuve que esperar A que se habilitara La conexión Pero a la misma vez La tarjeta Se me desmagnetizó No tengo que usar El POS O usar El pago en línea Aquí es importante Referirlo Si tú me hablabas De que existen Diferentes De las formas Para que se va a pagar Porque como mismo Sigue vigente Los medios de pago Que es el efectivo El cheque Los pagaré Aunque lo que Lo que se quiere Es las tarjetas Soportadas Las cuentas bancarias Soportadas En tarjetas magnéticas ¿Para qué? Para tener una matricial En bandera multibanca En BPA Telebanca Para acceder A los diferentes Canales de pago electrónicos Por igual Siguen vigentes Los otros medios de pago Y siguen vigentes Todos los puntos de acceso Estamos hablando De el cajero automático De los terminales De puntos de venta Que a veces están En las tiendas también Lo que también tenemos Que también exigir Un poco el derecho De estos servicios Están la banca telefónica Que uno llama A un número Tanto de bandero O EPA Están los clientes De metropolitano Y pueden hacer consultas Pagos, transferencias Casi la misma cantidad De servicios Que se hacen Por transfermóvil Están los corresponsales No bancarios Que son Donde están Las cajas extras Está la banca remota Para personas jurídicas O personas naturales Y las oficinas bancarias Dígase los bancos Comerciales Las cadenas Que también allí Las personas Pueden extraer efectivos O hacer depósitos Es decir Que la población Escoge la comodidad Y las condiciones De acuerdo A las posibilidades económicas Incluso Hasta su deseo Bueno Yo decía Desde un principio Que hay un tanto De desconocimiento En cuanto a esto Y que bueno Iremos aprendiendo En la medida En que la bancarización Se convierta En un proceso Progresivo Paulatino Pero acelerado Así mismo Porque es una necesidad Para la economía Del país Yo incluso decía Que es un problema Hasta de seguridad nacional Con el asunto Del dinero Tú has respondido Prácticamente aquí Porque bueno Me dice otro televidente Que en el Palacio De los Matrimonios Las tarjetas Bande No funcionan Bueno pues tendría Que buscar entonces Otra alternativa O quizás Hay alguna Ya el caso Se está revisando Es bueno Que se comuniquen Tanto Por los perfiles De Bandit O de Comercio Cuando tengan Cualquier dificultad Jorge Luis Alejo Dice que En el punto de gas No pudo comprar Por problemas de conexión Cómo resolver estos temas Que afectan a la población Dónde adquirir Los códigos QR Significa esto Que en el futuro Los nuevos actores Tendrán que operar Siempre con código QR O sea Tenemos muchas interrogantes Yo creo que es Un primer acercamiento Que hacemos a este tema Muchachas Muchas gracias Por haber estado acá Con nosotros Pero tendremos que volver Este es un proceso Relevante Un proceso necesario Para la economía cubana Y no podemos dejarlo Entonces En apenas un programa En que hemos conversado Rápidamente Sobre los temas Fundamentales Pero hay interioridades Que nos hemos tocado Usted manténgase Con nosotros Continúa el mayor El programa De mayor impacto En Perla Visión Y enseguida regreso Dígame Si está utilizando Transfermóvil En zona Para cobrarle A los clientes Transfermóvil No No está usando Transferencias Cuando vengan Hay un cliente Debo recibir Y claro que lo uso Mientras tanto La gente me paga En el festivo Cuando tenga que usarlo Si lo uso Y cuando lo usa Utiliza su cuenta fiscal O utiliza su cuenta personal Su cuenta fiscal No hay dinero En los cajeros Ahora Y no No es muy efectivo Pero precisamente Porque no hay dinero En los cajeros Me parece que es mucho Más efectivo Utilizar la vida digital No pero ¿Y cómo sacas el dinero? ¿Quieres decir Ustedes después Posteriormente? Si Para sacarle dinero Es complicado Y es mejor In efectivo Pero si tu dinero O el dinero De tu organización Va a una cuenta ¿Ustedes pueden operar A través de esa cuenta? Bueno Así sí ¿Estás al tanto De la bancarización? Yo lo pido ofender Aquí Yo no Yo cobro bien En vía digital Cuando el cliente No tiene Cuando el cliente No tiene el efectivo Yo se lo compro Tengo una tarjeta Puesta en el carro Y no nos pueden pagar A través de la tarjeta Pornacional Esa tarjeta Es su tarjeta O su cuenta fiscal O la cuenta personal En las dos Lo pongo en las dos Pero no está visible Aquí en su cuenta Los códigos Cuando el cliente Me la pide Si tu bien Ahora no tienes El efectivo Y tienes la tarjeta Yo la cobro Por la tarjeta Entonces mi tarjeta Y me la paso ¿Qué le es más factible Para sus operaciones bancarias? No Ahí sí Bueno Quiero decirle ¿Qué le es más factible? ¿Manejar dinero en efectivo? ¿O que su dinero Tenga una tarjeta En una cuenta? Eso se compra Porque en todos los lugares Hay lugares que admite tarjeta Hay lugares que es en efectivo Cuando se compra a través de un país Que es en efectivo Transfer móvil No hay condición ahora mismo En estos momentos Con la cola De qué manera puedo trabajar así Con transferencia Con todo Es mejor recogerlo así Y después hacer depósito en el banco Y este es más factible Recoge el dinero Y va Y lo depositas al banco ¿Tienes establecido ya con el banco El periodo de depósito? Sí, por supuesto El porciento que se paga al banco Todo Tienes que ir a hacer depósito Porque en esas mismas tarjetas Hay que hacer compras Hay que hacer todo ¿Por transferencia para atrás? No, no Efectivo, efectivo Lo mío es efectivo ¿Y por qué? No, usted es factible No tengo tarjeta Yo no sé ni andar con tarjeta A mí me gusta tener Yo ni guardo dinero en el banco Ni a los míos abajo de la cama Y tú me pagas Yo te pago Nosotros no tenemos código QR Pero además Nosotros somos vendedores Y después Nos cuesta mucho trabajo Ir a sacar el dinero Porque siempre tenemos que entregar El dinero A veces sí se acepta una transferencia Pero hay veces que es necesario Porque el dinero es necesario Para después poder comprar los artículos Y cuando vamos al banco A los cajeros No hay dinero Si no las colas son enormes Entonces Nos traba a nosotras mismas Por eso nosotros Vaya, yo por lo menos pienso Que para poder llegar A ese término Hay que agilizar otros procesos primero Cuando el cliente quiere Realizar alguna compra Lo que hacemos es la vía Cuando no trae el efectivo Por el transfermóvil A través del transfermóvil Pero el código QR no lo tenemos ¿Y esa transferencia La haces a tu cuenta personal? Sí, a mi cuenta personal Y ya después voy al cajero Y retiro el dinero Pudiera ser Pero tendríamos que buscar Los mecanismos Que hacen falta para eso ¿No? ¿Sabe dónde buscarlo? ¿Sabe cómo hacerlo? No tengo idea No tengo idea No Hasta ahora nadie nos ha comunicado Entonces no está al tanto De la bancarización No tanto No tanto Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Con toda intención Este segundo bloque De entrevistados Que son los trabajadores Digamos Los nuevos actores Económicos Como se les dice Para conversar entonces Con la licenciada Mayleisi Cruz Pérez Especialista Atención al contribuyente De la ONAP Provincial Muy buenas tardes Buenas tardes a ustedes Gracias por la invitación Gracias por la invitación Claro Pero antes quiero Hacer acuse De una Inquietud que recibimos De un televidente Que dice que ¿Por qué Texas No abrida teléfonos A menor precio? Para las personas Que no pueden costearlos Y accedan A las plataformas Ya le decía Que este es Un primer acercamiento Al tema Así que tendremos Que invitar A los compañeros de Texas No solamente Para dar respuesta A un planteamiento Como este Sino también Para hablar del acceso A TransferMovil Del acceso a Bueno por parte De CETI A Enzona Y demás Mayle Yo siempre tengo Que checarte el nombre Porque me cuesta Mucho trabajo Decirlo completo Hay un aspecto Fundamental En esto Y es una preocupación Y es como Las personas O estos nuevos Actores económicos Te dicen Quizás por desconocimiento Que Utilizan Alternativamente Sus cuentas Personales Y sus cuentas Fiscales Esto tiene que ser Un error Claro Ahí hay un error De conceptos Si levantamos La memoria histórica Recordemos Que en el año 2020 Sale la Gaceta 94 Con el surgimiento A su vez De los nuevos Actores económicos O el perfeccionamiento Del trabajo Por cuenta propia Donde actores económicos Se resumen En trabajadores Por cuenta propia MIPIMES Y CNA Una de las resoluciones Que acompaña Esta Gaceta 94 Es la resolución 347 Que dispone Esta resolución Justamente La obligatoriedad De la apertura De una cuenta Bancaria fiscal Para la operatividad De los negocios De las personas Naturales O sea Que esto es Obligatorio A partir del año 2020 Que pagan Y que Obligaciones Contraen Con esta cuenta Bancaria fiscal Los actores económicos Ellos Van a pagar Sus tributos Van a pagar Los servicios Que reciban Van a poder hacer Pagos de reparaciones Capitales Y También Los ingresos Que ellos Pues aporten A esa cuenta Es de ellos Además de todo eso Pueden usarlo Para su satisfacción Personal O sea Que el dinero Es de ellos Pero la operatividad Que tiene la cuenta Bancaria Es que Se abre O sea Abrirla Con un saldo Mínimo De 3 mil pesos Y a su vez Ingresar Todo el dinero Que tengan Durante su actividad Económica Y a partir de ahí Pues hacen los pagos De los tributos Y pueden estar Haciendo pagos Como los que estuve Mencionando anteriormente ¿Esto puede considerarse Como evasión fiscal? Puede haber evasión fiscal A partir de que Usted Como contribuyente Como persona natural Que emprende Un negocio No lleve Todos sus ingresos A esa cuenta Bancaria fiscal Y a partir De esos ingresos Usted paga Sus tributos Por lo tanto Si usted No está haciendo Lo correcto No puede ser evasión fiscal Hasta tanto haya Disponibilidad O disposición Del contribuyente De pagar el tributo O sea No se puede Hablar de evasión fiscal Pero si Pero si Podemos estar diciendo Que puede haber Una subdeclaración Y demás Si usted No aporta A esa cuenta Bancaria fiscal Que además Digo que es De carácter Obligatorio A partir de la resolución 347 De la Gaceta 94 Y aquí es importante Decir Boris Que todo aquel Que hace un emprendimiento Contrae derechos Y deberes Con la Oficina Nacional De Administración Tributaria Y justamente Uno de los deberes Que tiene el contribuyente Es ponerse al tanto De toda la legislación Vigente Para no cometer Errores De carácter Tributario Quiere decir Que todos los ingresos Que se generan A partir De la actividad Que realizan En cualquiera De los emprendimientos Tienen que ir A esta cuenta Fiscal Tienen que depositarlo Es obligado Porque está en ley A esta cuenta Bancaria fiscal Y a partir de ahí La operatividad De la cuenta O sea Paga los tributos Paga cualquier servicio Que reciba Paga cualquier Producto Que quiera adquirir Incluso para satisfacción Personal Porque esos dineros Son del contribuyente Y es válido aclarar También Yo insisto En que independientemente De la resolución Tiene que haber Una obligatoriedad Tiene que haber Una responsabilidad Personal Pero a la vez Tiene que haber Alguien que chequee Que controle Esta situación Sucede De esta manera Hay formas De controlar De saber Que se está Cumpliendo Con esta resolución Si Boric Lo que pasa Es que no se hace O sea No se le hace A la totalidad De los contribuyentes La ONAP Tiene un proceso Que es el proceso De control fiscal Ya sea de manera O sea Espontánea Porque se selecciona Un grupo X De contribuyentes O porque el sistema Lo levanta O porque es Un contribuyente De interés Pero como bien Estuvimos conversando Antes de O sea Venir al SEC La ONAP Cuenta ahora mismo Con un grupo Considerable De contribuyentes A alrededor de 12 mil O sea No tenemos Personal Para estar tocando A estas personas Constantemente Con la mano Ahí hablamos De responsabilidad social De deber cívico O sea Usted contrae Ese deber De ingresar A esa cuenta bancaria Lo que usted Fue capaz De obtener Como ingreso En el ejercicio De su actividad Se establece Por parte De la resolución 111 El uso De esta cuenta fiscal Digamos para el pago De los trabajadores Creo que logré interpretar Algo así O lo leí de esa manera Para el pago De los trabajadores Que usted tiene Bajo su control En un emprendimiento Determinado Si como no De esa cuenta bancaria fiscal Usted puede estar Pagando A los contratados Que tienen El ejercicio De su actividad A través de los instrumentos De pago Ya sea por transferencia Por transfer móvil Que es tan cómodo Trabajarlo Para la Oficina Nacional De Administración Tributaria Esto ha sido Beneficioso En el tema De que el contribuyente Puede hacer los pagos O diferentes pagos De sus tributos O de cualquier otro tipo Pues a través De un teléfono inteligente O sea que esto El tema de la bancarización Para nosotros Ha sido beneficioso Bueno, este ha sido Apenas el primer acercamiento Tendrás que volver Discúlpame que te haya dejado Tan poquito tiempo Así que ya tienes El compromiso Aquí delante Del público De regresar Para hablar Sobre este particular Usted Bueno, agradecerle Que nos haya acompañado Durante estos 42 minutos De actualidad Somos el mayor Informativo De Perla Visión Y el jueves próximo Regresamos Siempre con algo Que ocupe Su interés Muy buenas tardes Y el jueves próximo